Los chapulineros de Oaxaca que militan en la segunda división premier del fútbol mexicano quedaron ubicados en el sector 3 de la competencia para la temporada 2016-2017. El equipo que dirige el profesor Carlos El Capi Ayala se prepara para encargar la temporada venidera de la segunda división premier. El lunes disputó su primer enfrentamiento de preparación y ahora enfrentarán a la tercera división para después viajar a Huixquilucan en el Estado de México. Mientras el equipo se prepara, la liga informó cómo quedó conformado el sector 3 en donde nuevamente fue ubicado en el equipo saltarín pues se enfrentará a América Premier, Club Morelos, Cruz Azul Premier, Interplaya del Carmen, Jaguares de Chiapas, Ocelotes de Chiapas, Orizaba, Pioneros de Cancún, Politécnico FC, Puebla Premier, Real Cuauhtitlán, Sporting Canami, Veracruz Premier, Lascala y Pumas Premier. La siguiente semana viajarán al Estado de México para continuar la preparación y en breve se dará a conocer el calendario para conocer el andar del equipo oaxaqueño. Cabe recordar que los juegos como local serán en el Estadio Tecnológico de Oaxaca los domingos al mediodía. Para MBM Deportes, Jair Toledo.